Este es un breve informativo de Noticias 12. El Banco Centroamericano de Integración Económica impulsa proyecto de desarrollo sostenible para las familias rurales en el corredor seco de Nicaragua. Cooperativas Lácteas piden diálogo para resolver trabas en exportaciones. Experto en mercados internacionales explica la paridad del dólar con el euro. Diputados de la Asamblea Nacional cancelaron alrededor de 100 personalidades jurídicas por incumplimiento a la ley que les rigen. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.